Enticar es cuando queramos cambiar a un paciente de camas. Si estas camas se encuentran en la misma área, actuaremos con el botón de cambios e intercambios. Si hacemos clic en él, nos enseña que era hora, la cama donde se encuentra el paciente y a donde queremos enviarlo. Elegimos la misma área y elegimos otra cama y hacemos clic en aceptar. Nos lo muestra, podemos indicar que ha tenido permiso, si lo ha tenido, de admisión y hacemos clic en aceptar. Nos dice que es un paciente estópico, le damos que sí y no lo ha cambiado. También tenemos la posibilidad, si es un cambio en el mismo área, es seleccionar al paciente, hacemos clic sobre él con el botón derecho y arrastramos hasta la cama que queramos cambiarlo y soltamos. Se rellenará por defecto y hacemos clic en aceptar. Nos volverá a decir que es un paciente estópico, hacemos clic en sí. Bueno, si el cambio es entre distintas áreas, imaginemos que queremos pasarlo a otra planta, tenemos que seleccionar al paciente previamente y hacemos clic en el botón de traslado. elegimos la planta a la que queremos enviar al paciente. En este caso, vamos a mandarlo a la primera parte. Elegimos la cama y hacemos clic en aceptar. Nos enseña lo que vamos a realizar, el cambio que vamos a realizar, la cama de origen, la cama de destino, y podemos marcar el chede que ha sido autorizado la admisión y hacemos clic en aceptar. Nos vuelve a indicar que es un estópico, hacemos clic en sí. Y fijaros que la cama coge un tono anaranjado que indica que este paciente está en traslado y esta es la cama de origen. Si nos fuéramos a la planta H1P, a donde hemos mandado al paciente, nos encontraríamos esa cama rosa reservada y si hacemos clic en él, la seleccionamos, nos indica que paciente es la que lo va a ocupar, de donde viene, y tendríamos que hacer clic en acostar al paciente. Nos vuelve a decir que si deseamos imprimir la tarjeta, decimos que no, y ya no nos lo ha costado. ¡Gracias!